A mí me llamó nuestra manager en ese momento a decirme un día, mira María Gabriela, me están llamando a decirme que de la producción tú estás llegando drogada y borracha al set y que por eso es que no, por eso es que tienen que hacer horas extras. ¿Qué? Imagínate que... No te vendían una cerveza porque eras menor de edad. Más allá de eso, imagínate qué grave acusación, yo era menor de edad. O sea, es gravísimo eso que me estás diciendo, me sentí tan mal. Ahí yo dije, bueno, sí, está bien, me explotan un triff. Mal, terrible, pero bueno, me la aguanto. Pero que además de eso vayas a echarme la culpa de tu inequidad. ¿No te sentiste querida en esa etapa? Cero. En Colombia. Me sentí cero querida.